Así como leíste, esto tiene que parar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por hacerte conocido en redes sociales por unos cuantos likes o por tus 15 minutos de fama? ¿Estarías dispuesto a atentar contra ti mismo? ¿Contra tu propio organismo por vistas y corazones? ¿Hacia dónde estamos yendo? Taylor Lejeune, o más conocido por sus seguidores como Waffler69, era un tiktoker estadounidense, famoso por sus videos en los que aparece ingiriendo todo tipo de comidas extrañas y en muchas ocasiones hasta caducadas. Pues bueno, él falleció a los 33 años este 11 de enero a causa de un ataque al corazón. Como dijimos, él se hizo popular por compartir contenido relacionado a comer alimentos muy raros, vencidos o caducos. En su cuenta de tiktok cuenta con casi 2 millones de seguidores, así que mal no le iba para nada. Y entre sus videos más populares tenemos al influencer comiendo una hamburguesa que viene enlatada. O sea, una hamburguesa enlatada, ¿es en serio? Eso no puede estar fresco, quiero decir, es pan en lata. ¿Comerías algo así? Otro donde prueba un cereal de Batman del año 1989. Sí, del 89. Increíble. Y también otro donde come mantequilla en polvo del año 60. En su último video, un día antes de la tragedia, se muestra a Taylor comiendo un cereal Fruit Loop gigante, mezclándolo con un poco de leche. La noticia de su deceso la dio a conocer su hermano, Clayton, quien dijo que el influencer estuvo mostrando molestias horas antes de su fallecimiento, por lo que fue llevado en ambulancia al hospital. Se presume que sufrió de un ataque al corazón. Clayton afirmó que los problemas cardíacos son algo que viene de familia. Ahora, no se ha relacionado oficialmente su brutal ingesta de cosas raras en sus videos con la causa de su deceso. Pero vamos, comer cosas vencidas, ingerir alimentos con excesiva azúcar y grasa de forma regular para entretener a una audiencia, con el tiempo es obvio que va a ser malo. Si le agregas a esto que la familia de este tiktoker tiene antecedentes de problemas cardíacos, ya está, ahí lo tienes. Personalmente me sorprende mucho este tipo de casos, porque a primera vista lo que hace puede resultar inofensivo o hasta gracioso. Y respeto mucho el contenido que cada uno quiera hacer, pero no sé, creo que debería haber ciertos límites. ¿Qué opinas tú al respecto?